¡Hola amigas de YouTube! ¿Cómo están? Yo soy Sammy y el día de hoy les voy a contar todo, todo sobre la muerte del comendador de Haruki Murakami. Haruki Murakami es uno de los pocos escritores japoneses que ha logrado posicionarse a nivel mundial. Él nació en 1949 y tiene una multitud de premios bastante importante, incluyendo el Princesa de Asturias. También él es muy conocido por su obra llamada Tokyo Blues, que de seguro has escuchado, pero ahora centrémonos en este librito de aquí o en estos libritos de aquí. Por su extensión, La muerte del comendador ha sido dividida, o al menos en la edición que yo tengo, en dos libros, porque juntos se ven así. Es el mismo libro, solo que es parte 1 y parte 2. Juntos serían un tochón de más de 900 páginas, así que por practicidad lo han dividido en dos partes. Sin más, empecemos. Esta es la historia de un pintor. Ese pintor está atravesando un proceso de divorcio. Más que un pintor, es un retratista. Él estuvo en una universidad de arte y por factores económicos decidió dedicarse a hacer retratos porque se dio cuenta que ahí estaba el dinerito y que era muy bueno en ellos, tenía una excelente memoria fotográfica y todas las personas le decían que cuando lo retrataba sentían que también se trataba su alma. O sea, no era solo físico, sino también el alma. Nos encontramos con este personaje en un momento de su vida donde se está divorciando porque su esposa lo engañó. Y la tipa se lo dijo, o sea, estoy harta de la rutina, no más contigo, te he sido infiel, me quiero divorciar. Y él dijo, ok, nos divorciamos, ¿sabes qué? Nos vamos a divorciar, tú quédate con todo, pero yo me voy a quedar con el caso. Y en este auto es donde él casi, casi empieza a vivir, ¿sí? Va como que de ciudad en ciudad, un poco perdido sin saber qué hacer porque él tenía todo muy, muy rígido, ¿saben? O sea, soy retratista, tengo dinero, ella trabaja todo el día, todo el tiempo, entre comillas, porque ahora sabemos que sus viajes de negocio, bueno, no eran solo de negocio. Y él está tratando no solo de buscar un nuevo rumbo como persona, sino también como artista. Está un poquito harto de hacer estos retratos y quiere ver a dónde lo lleva el arte, hacia qué vientos lo lleva. En esa búsqueda, uno de sus amigos se contacta con él, uno de sus amigos de la Universidad de Apellido Amada, se contacta con él y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo una casa en medio de las montañas que te puede servir para que tú reflexiones, para que vuelvas, no sé, al arte. Para que puedas meditar. A mí me vendría muy bien que tú la habites porque ahorita está deshabitada y necesitaría que alguien la cuide. Esto a nuestro protagonista le viene genial porque, como les digo, estaba viviendo en su auto y además estaba gastando su dinerito, ¿no? Entonces le dice, ok, yo voy. Este, su compañero de Universidad Amada, es hijo de un gran pintor, también llamado Amada. Este pintor se especializaba en pintura tradicional japonesa y es más, él estudió en Europa, estuvo en Europa una temporada y es un buen. Este sí es un artista consagrado. El señor ya no vive en esa casa porque ahora tiene demencia senil, entonces ya no puede vivir solito ahí en medio de las montañas, pero esta era su casa y que lo ayudaba como que a inspirarse y tiene un taller y todo. Entonces nuestro protagonista se instala ahí. Como necesita dinerito para sobrevivir, una de las cosas que está haciendo es dictar clases de pintura a niños y como que señoras en una especie de centro cultural que hay en el pueblito, que está ahí al pie de las montañas, literal, al pie de las montañas. Entonces ahí está dictando clases. En esas clases también tiene un par de amoríos. Bueno, no amoríos, ¿cómo lo definiríamos? Encuentros pasionales con alumnas mayores de edad, no se espanten mayores de edad con alumnos. Que nos cuente un poquito el libro. Pero eso no es lo importante. Él, como les digo, ya se retiró de ser retratista, pero su representante, el que lo ponía en contacto con esas personas que querían su retrato, le dice, ¿sabes qué? Aquí tengo una oferta. Ya sé que me has dicho que ya no vas a hacer retratos, pero igual hay un hombre que está muy interesado en que tú los retrates y quiere pagar muchísimo dinero por ese retrato. Aquí es importante que les comente cuál es el modus operandi de este retratista. Lo que él hacía era reunirse solo una vez con la persona, tomar un café o simplemente conversar una media hora, 15 minutos y luego como que hacer algunos bocetos, pedir un par de fotografías y eso era todo. Y luego meses después te entregaba tu retrato. Para él es muy importante esa parte de la conversación de unos 15 minutos no más, porque así él puede como que ver tus gestos, ver si tienes los ojos tristes, los ojos alegres, poder captar algunas cosas que tal vez las fotografías no. Y a todos sus clientes este modus operandi les ha encantado porque la idea de estar ahí todo rígido de retratame. No les gustaba nada y muchos de ellos eran hombres de negocio. Pero, 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 este cliente, este potencial cliente, quiere que él lo pinte, pero quiere posar. Él quiere posar y no se le dice a su representante, todavía no, pero tú sabes que yo no necesito que alguien pose para mí, no es necesario, al contrario, o sea, no lo hago, basta con una conversación, un par de fotografías, yo tomo unos bocetos y listo. Y él le dice, no, es que la condición para este retrato es que él pose para ti. Y luego le dice la cifra que esta persona quiere pagar por el retrato. Y ahí nuestro protagonista dice, ¿sabes qué? Salgo desde tiro porque necesito dinerito. Y con ese colchón económico, ahí sí yo ya voy a poder darme el tiempo de explorar mi lado artístico y termina aceptando. Pero acá hay un problema y se lo hace saber a sus representantes. ¿Sabes qué? Ya no estoy viviendo en la ciudad, ahora estoy en un, en una casita, en las montañas, y no sé, se me hace complicado que él pueda venir o cómo hacemos. Y aquí le dice, no, tú tranquilo, que la persona que quiere que los retrates es tu vecino, es tu vecino. Entonces, tú tranquilo. Inmediatamente nuestro protagonista dice, mi vecino, sí, acá estoy en medio de las montañas y no tengo vecinos. Pero, 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 su casa tiene vista a una casa que como que está en la montaña, pero del frente. O sea, vecinos entre comillas. Entonces dice, ah, debe ser el dueño de esa casa. Aquí también el libro tiene un tono medio tenebroso, un creepy realismo mágico. No sé cómo, no sé cómo catalogarlo. Pero el protagonista empieza a escuchar una campanilla sonar en las noches, a las 3 de la mañana, todos los días en la misma, en el mismo horario. Y se escucha fuera de la casa, no dentro, como que fuera de la casa. Y él dice, pero ¿qué es esta campanilla? Si ni vecinos tengo, no tengo nada. Y en mi casa solo hay un bosque y hay una especie de altarcito de los antiguos budistas. Hay una especie de altarcito ahí cerca del bosque y no hay más nada. Incluso él ya decidió explorar en la noche así muerto. Bueno, no sé si tenía miedo o no. No, no, no terminó de sentir el mood. Pero fue a explorar ahí con su linterna de ¿dónde está la campana? De repente está sobre un árbol. De repente alguien me está jugando una broma. ¿Dónde está? Y no la ha encontrado. Entonces está diciendo, ¿la soledad me estará volviendo loco? O sea, esto de vivir solo aquí en las montañas no me está haciendo bien o qué? Pero igual tan solo no estoy. Voy dos veces a la semana al pueblo a dictar clases y por comida. Entonces no entiendo qué está pasando. Nuestro artista empieza a explorar esta casa. Ya sé que es chiquitita, pero igual empieza a explorar y descubre una habitación secreta. Que está seguro que ni siquiera su mismo compañero amada sabía que existía. Es una especie de altillo tipo ático, pero no un ático tan tradicional. Está como que para entrar tienes que meterte a un armario y luego palpar el falso techo y ahí recién puedes subir. Le parece intrigante y sube, sube a la habitación y ahí cubierto encuentra un lienzo. Encuentra una pintura de un comendador. La muerte del comendador, literal. Ahí dice la muerte del comendador y está firmada por el papá, por el papá de su amigo amado. O sea, por el, por amada señor, ¿ya? Por amada señor. Está firmada por este señor y a él le llama demasiado la atención porque este señor era conocido por sus pinturas tradicionales japonesas que abordaban temas japoneses, temas históricos japoneses sobre todo y los retrataba y los plasmaba en su pintura. Pero esta muerte del comendador no tiene nada de japonés, no tiene nada de ese estilo porque para empezar, esa escena pertenece a Don Juan, a la obra Don Juan. Entonces no tiene ningún sentido, no sucedió en Japón y ahí le llama demasiado la atención. Otra cosa que le llama la atención es por qué está guardado, debería estar en exhibición y más ahora empieza como que a pensar, esta pintura debe tener un gran valor, debe ser hasta invaluable. Pero como que la deja ahí y la deja meditando. Finalmente conoce a la persona que va a retratar. Este hombre es un hombre así misterioso, yo lo siento misterioso. Misterioso con el cabello blanco, uno no puede precisar su edad, no sabe si el cabello blanco es porque está viejito o porque es albino. O sea, no, no le tiene claro con este señor. Es súper amable. Inmediatamente empiezan a entablar una conversación porque ya les he dicho que él necesita que conversemos, hablemos, dialoguemos para que yo un poquito pueda plasmar no solo tus asgos físicos, sino tu personalidad en ese tramo. Ahí se entera que él está retirado, que tenía una impresa de informática, información. Es bien ambiguo el señor también en decir a qué se dedicaba y con ese dinero decidió comprar esa casa en medio de la nada. Y él dice, ok, o sea, vendió su empresa y ahora tiene una casa en medio de la nada. Bien, bien. Entonces le dice que él está interesado en un retrato que le dé vida, o sea, como que absorbe mucho su personalidad y le da absoluta libertad creativa. Le dice, háganlo en la técnica que usted prefiera, si quiere que sea un dibujo, si quiere el óleo, con los calores que usted quiera, pero usted siéntese libre. Yo estoy enamorado de su trabajo, así que usted hágame el retrato como usted prefiera. En una de esas sesiones de retrato, o sea, de yo te pinto y tú posas para mí, se escucha la campanilla. Sí, la campanita esa se escucha. Y le pregunta, le pregunta a su modelo, nuestro prota, disculpe señor Meshinki, ¿usted escucha esa campanita? Y él le dice, sí, yo también la escucho. Y con esto, con esto el protagonista dice, es que no estoy loco, porque él también la oye. Entonces no es producto de mi imaginación. Durante todo este tiempo, después de ya haber entrado al bosque e intentar explorar y encontrar la campanilla, él se ha intentado autoconvencer de que el estar solo, la soledad y demás, hace que escuche sonidos. Y lo peor es que estos sonidos tienen un horario específico. Entonces, ahora que otra persona escucha la campanilla dice, es que no estoy loco, algo ha pasado aquí, ¿dónde está esa campanilla? Y empiezan a como intercambiar teorías. Una de ellas es que como ahí hay una especie de altar de algún templo budista que hubo en algún momento ahí, los monjes budistas lo que hacían era privarse de la comida y de la bebida, o sea, del agua y la comida, y entrar en un estado de meditación para buscar el Nirvana. No sé qué tenga que ver el Nirvana con morirte de hambre, pero bueno, ellos decían que así encontraban el Nirvana. Y estaban ahí días de días de días, y el más pro era el que más días aguantaba. Llegó un momento donde los monjes querían salir de esta especie de cavernas en las que los metía, donde apenas entraba, no entraba ni la luz del sol, apenas entraba un poquito de aire. Y cuando querían salir, tocaban una campanilla. Y dicen, puede que sea eso. Porque en sus exploraciones se dan cuenta de que el sonido proviene de ese templenque. Y dicen, no creo que haya un monje ahí, tocando la campanilla y que, o sea, sigue ahí. No creo, o sea, ¿por qué sería una pasa, una momia? No sé. Pero contratan un equipo de excavación y lo que hacen es abrir, abrir la tierra. Y sí encuentran una caverna, pero no hay ningún monje. O sea, no hay ningún monje, pero encuentran la campanilla. Y eso es lo más extraño. O sea, la campanilla, pero ¿por qué sonaba? ¿Quién le hacía sonar? ¿Cómo y por qué? Aquí hay demasiadas preguntas. También en estas sesiones de retrato, Mishinki le cuenta el por qué compró esa casa específicamente. Y le dice que la compró porque una de sus ventanas da a otra casa. No a la del pintor, sino a otra casa donde vive una niña de unos 13 años. No, no se asusten. Aquí no hay nada ilegal. Y le dice que él cree que esa niña de 13 años puede ser su hija. Y el otro está como que, ¿ok? ¿Cómo que puede ser tu hija? A mí cuéntame el chisme completo. Y lo hace. Él tuvo una relación amorosa con la mamá de esa niña, pero o sea, por cosas del vecino se separaron. Ella volvió a él y tuvieron un encuentro pasional. Tuvieron un encuentro pasional y días, días después ella se casa con otro. Se casa con otro y luego anuncia su embarazo. Sospechoso, ¿no? Es que no le podemos culpar por sospechar. Esta señora ya está en otro plano, ya no está con nosotros. Y esta niña vive con su tía y su papá. Su papá es un hombre de negocios que nunca está, así que podría decirse que vive ella y su tía solitas en otra casa ahí por las montañas. No sé. Según lo que estoy entendiendo, está muy in esto de tener casas encima de montañas, no tener vecinos y tener bosques escabrosos al lado. Es lo que me está dando a entender este libro. En fin, la cosa es que termina de hacer el retrato de esta persona, lo hace, lo realiza y es un retrato bastante original porque en sí no se ven los rasgos físicos. Yo me imagino el retrato así, sí. Yo diría que la portada es el retrato de Meshinki que hizo el protagonista, sí. A Meshinki no le importa y dice, amo, amo aquí, te quedo genial, genial, sí soy, lo amo, lo voy a colgar en mi estudio, me fascina. Pero ahora necesito que me hagas un favor. Necesito que hagas otro retrato. Y él dice, no, ¿qué te fascinó? Ahora, ¿qué quieres? No, te retrato de nuevo. Él dice, no, quiero que hagas un retrato de Mari. Mari es la presunta hija. Le dice, ¿qué? ¿Cómo así? Y además Mari toma clases con el protagonista en estos talleres que él dicta de pintura. Dice, quiero que hagas un retrato suyo. Como nuestro protagonista, ya este señor le empieza a caer muy bien. Le dice, ok, te hago el favor. Yo voy a hacer el retrato de esta tu hija, que no es tu hija y que tú no te atreves a hacerte el ADN, pero yo te lo voy a hacer. Y hasta ahí les voy a contar de la muerte del comendador. Todo lo que les he contado sucede en este libro, obviamente no en el segundo, así que les he contado más o menos la mitad de la obra. Ya saben que cuando son libros un poquito más contemporáneos, más recientes, solo les cuento la mitad del libro o a veces un poquito más de la mitad para que ustedes sepan de qué va la historia y se animen a leerlas. No les cuento el final porque, o sea, para que se animen, ¿ya? Si tú tenías dudas de leer la muerte del comendador de Haruki Murakami, ya te he dicho un poquito de qué va. Recuerda también que el autor siempre tiene un aire muy nostálgico. No sé por qué, siempre se me hace muy nostálgico, pero es un excelente creador de atmósferas. Yo literal me sentía ahí en medio de la montaña, así sola, viendo un templo budista y un bosque misterioso al lado de mi casa. Bueno, no viviría ahí, pero yo mientras leía el libro sí me sentía ahí. Recuerda que subimos videos todos los viernes en la cajita de información. Te voy a dejar mis redes sociales para que sigamos en contacto por ahí. En comentarios déjame saber qué nuevos resumen te gustaría. Y creo que eso es todo. Besos a todos. Bye.